Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. El pasado 19 de noviembre el Consejo aprobó los criterios aplicables para los candidatos, aquellas ciudadanas que quieran ser como candidatos independientes. En este sentido, bueno, pues se establecieron, les decía, los criterios y el orden en el que vamos a ir desarrollando estas actividades es decir, ¿qué tiene que hacer un ciudadano que quisiera participar como candidato independiente? Bueno, pues se debe manifestar al instituto, concretamente a su servidora, mediante un oficio por escrito y con firma autógrafa su intención de participar como candidato independiente con esa figura de candidatos independientes. Esta manifestación por escrito la van a llevar a cabo a través de un formato que les vamos a proporcionar aquí en la Junta y que también lo pueden descargar de la página de Internet. Esto debe ser a más tardar el próximo 26 de diciembre, es decir, los ciudadanos que quieran participar como candidatos independientes tienen un poquito más de un mes para que hagan su manifestación, insisto, por escrito a esta junta administrativa. Pero que un ciudadano, digamos, que tenga estas aspiraciones debe además constituirse en una asociación civil, debe estar perfectamente constituida y deberá incluir los estatutos además de la parte de cuál va a ser, digamos, su plataforma que va a ofrecer a los ciudadanos. Estos estatutos deben estar hechos con base en el acuerdo, en el modelo aprobado también por el Consejo General porque es el modelo único aprobado por el INE. Es decir, si un ciudadano ya tiene constituida algún tipo de asociación, debe adecuar sus estatutos al modelo único que está aprobando el Instituto Nacional Electoral. También nos debe traer copia simple de cualquier documento emitido por el SAT para que nosotros verifiquemos precisamente que el RFC es quedado de alta en la Secretaría de Hacienda. Charol Premier, 642-120-1048